¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querido hermano Benito, ¿cómo estás? Excelente. Excelente, amigo. Ahora, aquí estaba el chileno. ¿Cómo estás? ¿Feliz ya de...? ¿Por tercera ocasión? Por tercera ocasión que me vengo a Mexicali. ¿Sí? Mexicali. Y te vienes aquí en La Precopa. Se repite más que una bowling a medianoche. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Pero bueno, antes de adentrarnos a este programa, digamos, especial, porque estamos arrancando el año, ¿cómo les fue con el 2024? No sé, porque están pensando recién, amigo. No, pero con la bienvenida del 2024. Mejor que los japoneses. Sí, sí. Me fue mejor que los japoneses. ¿Qué te ha venido bien? Bien, obvio. ¿Qué días? Dos, ¿no? Apenas. No, no. Nunca decimos el día porque se puede después del programa. Se puede después del programa, ¿eh? Ok, ok. La gente piensa que es en vivo. De diciembre. Ok, va. Sí. Pues bien. Sí. De momento ha sido sabroso. ¿Comiste mucho? No tan sobrio. Sí, ayer, de hecho, me dio una indigestión, casi vomito. No alcancé a vomitar. Pero ha estado pesado. Ha estado pesado. Ha estado pesado, sí. Empezamos recio el año. Empezamos recio el año, pero. ¿Todo bien? ¿Seguimos vivos? Con muchos proyectos, amigo. Este, proyectos también. El amiguito chileno que le fue muy bien en su show. El último show del año. Oh, sí, la verdad. Y muchas gracias, Benji, por estar ahí apoyando. Y todos tuvimos shows de comedia. Mucha gente. Ahogado, Benji. Siempre. Sí, aventando chela al escenario. Sí, sí, sí. Muy mala copa, pero gracias por los aplausos. Pero qué buen show, ¿eh? O sea, no porque sea mi amiguito, pero de verdad, si no lo han visto, síganlo en sus redes sociales. Jorge Chileno MX. En Instagram, por favor. Wow. ¿Para cuándo lo especial, eh, chileno? Eh, no sé. Tengo que buscar una productora que me grabe, que me filme. No tengo buenos contactos. Luma. ¿Con quién, perdón? Luma cobra barato. Ah, si tú quieres grabar tu especial de comedia o algún proyecto en particular, o quizás quieras tener algún tu podcast, acércate con los amigos de Luma. Claro. Bueno, amigos, queremos hacer una mención especial, puesto que algunos ya se han fijado en los últimos episodios. Tenemos un patrocinador de clase, de elite, ¿no? De categoría alta, que es Más Propiedades. Y uno de sus CEO, Marquine, andaba por aquí y le dijimos, pásate, pásate, vende y vende casas, pero no lo encontramos. Pásate, ven, dijimos, ven, ven. Y aquí está, un aplauso para Marquine. ¿Cómo está? Ah, no, aquí va a ser licenciado Marco, ¿cómo está usted? Licenciado Marco. Nada más está desinfectado, pierde el helasco y puedes hablar de cerquita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué gusto, qué gusto que aceptaras la invitación improvisada. Realmente sí fue totalmente improvisada. Hay testigos aquí. Pero bueno, nosotros ya hemos hablado de lo que es Más Propiedades, amigo. Tú ya lo sabes, platícale al público lo que es. No, mejor que Marquine lo diga. Es un portal súper chévere, súper chévere que aquí, bueno, nuestro invitado de honor, Marquine, quisiera que nos platicaras un poquito más a detalle lo que es Más Propiedades.mx, ¿correcto? Más Propiedades.mx, correcto. No es .com, es .mx. Claro, claro. Pues Más Propiedades.mx es una plataforma, es un portal en internet. Ustedes pueden entrar a su buscador favorito, Google. Ese es el mío. Safari. Pueden entrar a buscar Más Propiedades.mx. Y lo que van a encontrar ahí cuando pongan cualquier ciudad es que están todas las propiedades en venta de una ciudad. En venta o renta. Ok. Esta plataforma tiene pocos meses, tenemos cinco meses. Ahorita estamos en enero, empezaron que por ahí de julio, agosto. Junio, junio. Junio. Junio, por ahí empezamos nuestros, cuando lanzamos el portal. Y pues hemos tenido muy buena aceptación, estamos ya en la mayoría de las ciudades del país. Ok. Comenzamos aquí en Baja California, somos, es un proyecto que surgió aquí en Mexicali. Orgullosamente. Sí, orgullosamente. En Baja California, brazo poderoso. Bueno, muy bien, me gusta eso. Y pues ahí tú puedes encontrar todas las propiedades que están en venta de la ciudad. Antes de nosotros no existía, estábamos innovando. Antes si tú querías comprar una propiedad, tenías que buscar en alguna inmobiliaria o en alguna gente y solamente ibas a verlas que esa inmobiliaria tuviera. O sea, tenías que gastar un chingo de tiempo. Tenías que irte por portal o por Facebook de cada una de las inmobiliarias. O sea, aquí nos estamos ahorrando horas de chamba. Así es. Y de lo que podías estar seguro antes de entrar a máspropiedades.mx era que lo que encontraras y decidieras comprar, no habías decidido dentro de todo lo que había. O sea, que muy probablemente alguna oportunidad o tu mejor opción la habías dejado de fuera. Entonces ahora con máspropiedades.mx tú puedes entrar, pones Mexicali y vas a ver ahí todas las propiedades que estén en venta o renta. Entonces tú que estás buscando una propiedad, ahí la puedes encontrar. La seleccionas, miras fotos, videos, lo que haya de la propiedad. Pones quiero agendar una cita o quiero más información. O le picas al WhatsApp y empiezas a chatear con algún agente inmobiliario de nosotros. Y por otro lado, si tú eres el propietario y quieres vender la propiedad, entras ahí, te logueas, te suscribes, pones tu nombre, tu teléfono, te das acceso a una cuenta. Y tú puedes subir tu propiedad a la venta, así como si estuvieras en eBay o en Mercado Libre y quieres vender esta botellita que está aquí. La tomas tus fotos, le pones el precio, le pones la descripción y automáticamente se sube al portal y ya estás vendiendo tu propiedad. O sea, perdón, perdón amigo, si yo quiero vender mi casa, ¿me cobras por subirlo? ¿Por subir mi información de mi casa o es completamente gratis? El portal es totalmente gratis para que tú pongas tus propiedades en venta o en renta. Yo te voy a cobrar una cuota cuando hay un comprador o alguien que quiera rentar. Y si tú la quieres vender con nosotros a través de la persona que te conseguimos, ya hablamos de las comisiones. Pero de entrada, tú vas a poner tu propiedad y es totalmente gratis. Por otro lado, los agentes inmobiliarios o agencias inmobiliarias que tienen su catálogo, lo pueden subir ahí también en maspropiedades.mx. Y es la mejor plataforma en Baja California para que puedan promocionar su inventario de propiedades. Y porque estamos hablando que es un concentrado de todas las inmobiliarias, no te vas a ir de una por una, gratuito, me imagino muy intuitivo para como marketplace, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? De hecho, prácticamente estamos asociados con Google Maps y lo que estás viendo es el mapa de Google Maps, así como lo conocemos con el Street View y todas las características de Google Maps. Y ahí en el mapa están todas las propiedades exactamente en la ubicación correcta. Los pins. Todas las que están, los pins. Los pins, los pins. Los pins es otra cosa. Están todos los pins y ahí tú puedes ver en qué, por zonas de la ciudad, por colonias, por código postal, dónde están las propiedades que están en venta. Y ahí viene el precio y todo. Ahí está el precio. No, no, es de inbox. Votos, características. Aquí no, no, nada de inbox. Punto medio. Todo claro, todo transparente y eso es lo que estamos ofreciendo con máspropiedades.mx. ¿Qué tal, eh? Amigo, yo creo que sorprendió. Muy buen negocio porque primero uno como consumidor que anda buscando una casa o reentrar una casa, te estás ahorrando mucho batallar de empezar a buscar una por una, empezar a buscar la información. Y para quien quiera vender la casa también se me hace muy interesante que te puedas loguear y subir tu información de forma gratis y lo haces tú mismo, subes tu información. Y después si se llega a vender a través de la plataforma, bueno, habrá una comisión, pero se me hace muy amigable y muy buena idea, amigo. Sí, digo, una comisión que te cobraría cualquier persona que se dedique a vender o rentar tu propiedad. También me imagino oficinas, todo ese rollo, o exclusivo de casa, habitación. Tenemos, tenemos, bueno, en nuestro inventario tenemos todos los inmuebles, o sea, casas, oficinas, bodegas. Terrenos. Terrenos, parcelas, macroterrenos, tenemos todo cualquier tipo de inmueble. Oye, pues está súper bien, amigo, para ahora que no sabías tú dónde vender tantas propiedades que tienes. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuánto le estamos cobrando a este patrocinado? Porque se nota que mueve feo, amigo. Se nota que mueve dinero, amigo, que hay que replantearnos los patrocinios de 2024. Acuérdate, primero es gratis, amigo. Primero es gratis y luego ya. Es como la droga. Como la droga. La droga, exactamente. La primera es gratis. Así es. Oye, Marquinhos, no, pues muchas gracias por darte unos minutitos ahí para platicarnos, porque digo, lo hemos compartido, pero qué mejor que aquí uno, tú eres uno de los fundadores, ¿no?, de este proyecto. Sí, correcto, correcto. Ok, pues ahí está. No sé si quieras seguir con nosotros en el cotorreo, Marquinhos, o tengas que seguir vendiendo. Porque fíjate que hoy va a estar diferente, va a estar diferente la dinámica, porque estamos arrancando este año 2024, la verdad, pues con muchos proyectos, estamos muy contentos. Y bueno, aprovechando la visita aquí de Benito, que ya en alguna ocasión, en el primer programa estuvo aquí hablando de su chamba, que es un, este, ¿cómo se llama? Call center. Call center, call center. Luego vino a hablarnos de ChatGPT Plus, que es la versión que te cobra, que está buenísimo, para que luego le echen un vistazo a ese capítulo. Este, y ahora, bueno, pues ya no tiene más temas que platicarnos. Entonces, este, ay, mi celular está acá. Yo, lo que estábamos viendo es platicar un poco de los trendings, ¿no? Que hay ahora arrancando el año, por ejemplo, lo de Japón. Sí, lo de Japón, no mames, Japón. Yo no sé si se enteraron, pero Japón empezó con el pie izquierdo. Primero, primero de enero, terremoto 7.6. Sí. O sea, hay imágenes de gente en el metro, amigo. La verdad que empezó, yo no sé si vieron las noticias, pero empezó con el pie izquierdo. Y después, horas después, que choca un avión, iba aterrizando y choca con otro avión que estaba, entre comillas, como estacionado. El aterrizaje, muertos, quemados y una explosión gigantesca. Cosa súper improbable, ¿no? He escuchado que, pues ahora sí que el porcentaje de choques de avión contra los kilómetros recorridos y los otros medios de transporte es nada, ¿no? O sea, nulo. Nulo, nulo. Es como ganarte el super loto ultra mega millonario de 800 millones de dólares que está aquí al lado, aquí en Canéxico. Oye, es que este, por cierto, está buenísimo ese, ¿no? Marquinhos, decías que tú también le metiste ahí al loto, ¿no? Sí, la semana pasada estaba como en 600 y tantos millones y compramos un boletito ahí. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos dólares valen? Es que la misma probabilidad, si te lo vas a ganar, te lo vas a sacar con un boleto. No ocupas comprar más. Pero yo creo que siempre más... Aumenta la posibilidad. Yo creo que aumenta la posibilidad si compras más de un boleto. Yo no soy matemático, pero creo que sí aumenta. La probabilidad, sí. Sí. Pero si te lo vas a sacar con uno, nomás con uno ocupas. No, yo... No, yo... Es tuyo, es tuyo. Yo compré como 5 o 7. ¿De 2 dólares cada uno? De 2 dólares, sí. ¿14 dólares? Sí, sí. Está bien, está bien. Oye, yo lo que sí quería también, porque hace rato que estábamos dialogando cuál va a ser el tema, dijimos, pues darle que hablar un poquito de todo. Lo de este Jeffrey Epstein está ahí cañón porque acaban ya de... Revelar. Revelar la lista de todos los famosos que estuvieron involucrados en este tema. Porque ya se había hablado de varios, pero no. Ahora sí se puso. Will Smith, Bill Gates. Yo lo tengo en orden alfabético. Pon en contexto aquí al joven guapo y a la gente. ¿Quién fue Jeffrey Epstein? Creo que Marquinhos sabe más que yo del tema. Sí, porque fue a la fiesta de Jeffrey Epstein. Sí, sí, pues más propiedades. No, no, yo... Es una celebridad. Yo apenas fui aquí a las fiestas del sol, no sé de qué hablan. No me involucren. Oye, va a estar en la lista de las propiedades a vender la isla de Jeffrey Epstein. Ah, es probable, es muy probable. Oye, cuenta... No, cuenta tú, amigo, cuenta tú. Tú traes más el tema. Tú eres más morboso que yo. Yo soy más morboso. No, Jeffrey Epstein era un millonario americano que estaba como... Tenía una relación con otra mujer y que le... Esta mujer le conseguía señoritas, señoritas generalmente menores de edad, para que le hicieran masajes. Y él, de hecho, ya está un documental, búsquelo en Netflix y ahí explican todo. Y él durante muchos años fue depredador sexual de estas señoritas y le daba como unos tips, o sea, le daba una propina de 200, 300 dólares. Y así iba enganchando a las señoritas. Ella, su socia, que no me acuerdo cómo se llama, tiene... Maxwell algo, tiene un... Gloria, Gloria. Gloria Trevi. No, no, no. Andaba por la calle. Que, por cierto, hay también noticias de Gloria Trevi ya. Bueno. Ahorita se los va a contar. Bueno, su novia, que no me acuerdo, búscame ahí el nombre de la... A ver, yo te investigo, yo te investigo. Por mientras. Y ella andaba por la calle, Estados Unidos, carro bonito, todo... Vamos empezando, que son multimillonarios. Le dice, señorita, ¿cómo estás? Tengo un amigo, ¿qué onda? Que ganarte un dinonito extra, 300 dólares por media hora. Y pues la señorita le hacía un mensaje y él abusaba de ella. Gislein Maxwell. Gislein Maxwell. Gislein Maxwell. Ok. Que raro, que no te lo supieras el nombre. Radísimo. Pero llegó a tal punto que uno de los... Como de la realeza de Inglaterra, creo que era el rey... No, no el rey, pero uno de los hijos del rey Andrés, creo. Pero googleame. Permíteme. Por favor. ¿El rey? Algo de la... Algún hijo de la reina. ¿Hijo de la reina? Sí, un vato que estaba... Él estaba en una fiesta con unas señoritas y una de esas señoritas dice que él abusó sexualmente de ella. Fue tanto, tanto el eco internacional de esta noticia. ¿El príncipe Andrés? El príncipe Andrés. ¿El segundo hijo de la reina Isabel II? Así es, sí. Que ya como que le trataron de poner paños fríos. Hicieron toda la diplomacia disponible para que él no fuera a testificar a Estados Unidos. Ya ves que en el buscador te vienen como preguntas como las más repetidas, me imagino, ¿no? Entonces te ponen, ¿Quién es el hijo favorito de la reina? Y dice que el tercer hijo de la reina, el príncipe Andrés, duque de York, es comúnmente como su favorito. Conocido comúnmente como su favorito. Pero violó. Él es el violador. Sí. Así que bueno, este hombre, para que sepan, lo empezaron a encarar en una entrevista. Y le preguntaba, oye, no, no, pero cuando lo llevaron detenido, ¿tú violaste? Y él decía, ¿cómo dicen? Me encubro bajo la segunda enmienda, algo así. Ok. Y así, fue hallado culpable, pero misteriosamente él se suicidó en la cárcel, como a la semana. Pero muchos dicen que el cuerpo que sacaron no era él. Como que había tanto dinero involucrado, que incluso Donald Trump y grandes personajes políticos eran amigos de él. Y iban a sus fiestas locas que decían, no mames, si este vato, porque iba a empezar a decir nombres, ya en el juicio de quiénes iban a sus fiestas y quiénes abusaron. Imagínate, era amigo del príncipe. Por eso dijeron, o lo matamos, lo callamos, o fingimos su muerte y que el vato se vaya. Y ahí está. Y ahora en su isla hacía fiestas locas con menores de edad y todo el cotorreo. Oye, el licenciado Marco Aguilar se mandó a despedir, se tuvo que ir precisamente porque iba a vender una propiedad. Una isla. Sin embargo, nos dijo, por favor, que cualquier cosa está a la orden y que está en Instagram como máspropiedades.mx y el portal, por supuesto, máspropiedades.mx. Ok. Ahí lo vamos a poner. Aplausos. Aplausos. Aplausos y gracias al licenciado. Donde quiera que se encuentre por habernos acompañado. Viajando. Aunque sea poquitito. Poquitito. De lo bueno a poco. De lo bueno a poco. Bueno, pues en esta lista es que les cuento, ¿eh? Es más, dime un nombre, a ver si está. Alguno que tuvieras duda y te lo confirmo porque me hicieron favor aquí nuestras secretarias. Escuché Will Smith. Will Smith. Fíjense que él no está en mi lista, ¿eh? No, ¿sabe quién estaba? Otro brother que acaban de sacar. No, no, espérate. Creo que estaba este vato, este británico, este científico británico. Ah, Stephen Hawking. Sí, creo que estaba Stephen Hawking. Ay, ¿cómo le iban a hacer? Sí, dijeron que Stephen Hawking también estaba. Bueno, pues no está en mi lista. Ah, no. Ah, no. Está Stephen Collins. No, no, no. Stephen Spielberg. Stephen Tyler. No. ¿Spielberg? Sí. Nah. Sí, sí, sí. Pero esa lista, ¿quién la sacó? Esa es la lista de vuelo a la isla Epstein oficial. A ver, les voy a leer aquí la nota, ¿no? Se revelaron los nombres de las personas que asistían a las fiestas privadas de Jeffrey Epstein, la isla Epstein, el paraíso de la pedofilia y la lista revelada de celebridades, reyes, políticos y hasta científicos. Desde que se descubrió la red de pedofilia que durante años operó una mansión gigantesca, algunos nombres de los famosos quienes eran asistentes a la llamada isla pedófila. Para algunas fiestas estos nombres no se habían dado a conocer, pero de Freedom Post... Oye, paréntesis, cada vez que dices cosas como eso, YouTube se sube las manos y dice, uy, vamos a censurar este capítulo. Ok, continuamos. Sí, va. Bueno, hay un pitido. Ok. The Freedom Post fue uno de los medios que dio a conocer la lista junto con otros documentos que dejaron de ser confidenciales. Las fiestas ocurrieron en condiciones normales como cualquier evento social aseguran, aunque desde que Jeffrey Epstein ingresó en la cárcel y se suicidó, nadie quiere estar relacionado en este caso. Así que, Will Smith no está, Stephen Hawking tampoco, o sea, atínenle a uno. Kevin Spacey, Kevin Spacey era el otro. Ah, no, pues ese yo creo que ese es de los fundadores. Pero escuché que lo exoneraron ya. Kevin Spacey está hasta subrayado en rojo. No, pero escuché que había salido inocente. Lady Gaga. Lady Gaga. Es que sabes que yo creo, que rico, ¿no? Yo creo que hasta cierto punto si eres millonario y te dicen, oye, vamos a la fiesta a la casa, a la isla de otro millonario, tú vas, y dices, ok, y llegas y quizás ese día no hubo abusos o solamente hubo una carne asada y tú, y te devuelves a tu mansión y dices, ah, que es todo chido el cotorredo. Barack Obama, amigo. Es como los, Dicen que están cosas turbias. No, pero es como cuando te contratan a ti Alejandra Guzmán o Jenny Rivera a un show privado, un concierto privado a la casa de alguien, vas y cuando llegas dices, no mames, son narcos, güey. No tenía esa idea, güey. Pues sí. Digo, en la lista también está Bruce Willis. Ya le preguntaron y dice que no se acuerda. Sí. Bruce Willis, guau, amigo, buen chiste. Oye, Celine Dion, tan seriecita que se veía, amigo. Ah, supiste, ¿sabían lo de Chalisterón? Como tú dices, o sea, el que estén en esta lista, pudieron haber ido a una fiesta y no todas fueron turbias a lo mejor, ¿no? O sea, no sabemos quiénes estuvieron propiamente involucrados en estos actos indebidos, ¿no? Yo creo que más hombres que mujeres, amigo. George Clooney, yo no creo, ¿eh? Yo no creo de George Clooney, se ve muy serio, muy formal. Yo de Bruce Willis, sí. Bruce Willis, sí, se me hacía como muy locochón. Hillary Clinton. También tiene cara como de... De cochina. Sí. Hillary Clinton, como enfermona. Madonna no, ella siempre fue muy seria, muy recatada, ¿no? Yo creo que Madonna vivió los excesos en los ochentas. Ni Miley Cyrus tampoco, creo, ¿eh? Hizo todas las cochinadas que quería. Hizo todas las cochinadas que quería, eh... Yuri. Oye, Paris Hilton, no dudes si de ahí salió su hijo. ¿Que lo vieron? ¿Ya conociste a su hijo, amigo? Sí, el de la cabecita grande. ¿Qué onda? ¿Es hidrocefalia o qué es eso, amigo? No sé, no sé qué tendrá, pero se ve como algo deforme, como bebé, voz bebé, ¿cómo se llama ese? Megamente, Megamente. Como Megamente, como ese dibujo animado de voz bebé, voz baby o algo así. Ah, ya, del jefe en pañales. Jefe en pañales, algo así. Es que yo es de México, ya sabes. Sí, sí. Voz bebé. Fuente Interantino, amigo. Oprah. Oprah, amigo. Mira, Oprah también fue a esas fiestas. Tom Hanks, güey. Si era muy locotrona ese cotorreo, ¿eh? Tom Hanks, pero se la paseó corriendo. Oye, pero para que veas el nivel de amigos que tenía, o sea, por eso lo trataron de cuidar o lo mataron o... Robert De Niro, Robert Downey Jr., entre muchos más. Digo, la lista es bastante grande, pero quise destacar ahí los que me impresionaron. ¿Cómo le entrega los premios Oscar? Pero con condones. James Go... Algo así. O no. O no. La verdad, yo creo que faltaba. No, que quizá para no dejar a D.N., amigo. No, pues está muy, muy triste esto, pero este... Pues bueno, ahora sí que no somos nadie para juzgar, amigo. Esto acaba de salir el día de hoy, 2 de enero. Ay, 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 no sé. Va a traer consecuencias. Aprovechando que Benito ya dijo la fecha, pues. Sí, pues sí. Y rompió ese misterio. Rompió el misterio que estamos en vivo. Gracias, Benito. Pero no, pero yo creo que va a traer consecuencias todo esto, amigo. Oye, pero no alcancé a escuchar si él también se dedicaba a reclutar gente para películas en Hollywood, algo así. Jeffrey Epstein, no, eso es otro rollo. No sé, Harvey Weinstein. Ah. Era el correcto, otro correcto. Harvey Weinstein, que tenía una productora de cine. Epstein, no. No, me imagino que tenía muchos amigos y cosas así, pero... Gente, que aquí dentro de los comentarios dice uno, dejen de hacer daño a la gente, asistir a una fiesta, una casa, una isla, o lo que sea, no te convierte en cómplice y mucho menos en pedo. Bueno, no lo voy a decir otra vez. Allí debe de haber mucha gente inocente a la que van a perjudicar sin ninguna razón. Comenta Jorge, el chileno, aquí en Twitter. Sí, casi. No, escuché también que, como tú decías, mucha gente realmente iba por su cuenta propia, ¿no? Hablando de mujeres no famosas que les pagaban un lanonón y se las llevaban a la isla. Pero, luego las retenían algunas contra su propia voluntad ahí. Era un tema que había escuchado, que los ponían en una casa, así, recóndita en la isla. Bloqueaban señales de Wi-Fi, datos y todo ese rollo. Entonces, no tenían comunicación con el mundo exterior. Y muchas intentaron escapar. De hecho, no sé qué tan fiable sea esto, pero en X, anteriormente Twitter, había una historia de que una de las tantas, no sé si modelo, muchacha, lo que sea, intentó irse nadando y ahí jugaban con ellas en sus yates, así de, persiguiéndolas y en la fiesta. Así como una película de Rob Zombie. Ándale. Sí, como algo así. Que de hecho, una película parecida a la de Menú. ¿Viste Menú? Sí, sí la vi. Buenísima. Sí, está buena. Me imagino del estilo lo que vivían. Ajá, gente excéntrica, ¿no? Dicen. Que se aburren, se aburren. Yo creo que llega un nivel que nosotros como simples mortales no lo podemos dimensionar, pero llega un nivel de poder y de dinero que como que vas quemando tapas y dices ¿qué más sigue? ¿qué más puedo demandar? Por ejemplo, yo en mi nivel humano normal del 1 al 10 puedo llegar a un nivel 4. Es lo que sea de belleza de mujer, cantidad, perversiones sexuales, el tamaño de mi pantalla, el nivel de un carro. Yo puedo llegar hasta un nivel 4, amigo. Pero esa gente como Paris Hilton que a los 13 años recibió de regalo una tarjeta de crédito ilimitada, con cupo ilimitado, dices yo ya estoy en el nivel 9, güey. ¿Qué me falta? ¿Nivel 10? ¿Irme al espacio? ¿Lo voy a hacer en un par de años más? O sea, llegas y dices ¿una fiesta sexual? Dejan de emocionarse por las cosas de la vida, ¿no? Sí, o sea, te dejas de emocionar cosas y buscas estirar ese límite, ese elástico y dices ah, pues yo con tres vatos, ya lo hice. Yo con tres vatos, un asiático y ya lo hice. Por la oreja, un caballo. Sí, o sea, llegas a un nivel así y dices o sea, por supuesto para nada lo justifico pero como que así va funcionando un poquito su cerebro. O sea, dices tengo un yate una vez Luis Miguel contaba como curiosidad que él decía un día desayuné en Chile al mediodía comí en Colombia y cené en París. Fue un día normal para él, o sea. Luis Miguel es otro caso de alguien que probablemente ya está excedido, o sea, ya está en un nivel 9.5. 9.5, Esperemos no salga nada jamás de este estilo pero imagínate la misma historia que París, digo, no tan así, él sí chambeó pero desde los 13 pues ahora sí que era el cotorreo y en medio del espectáculo. Es que yo creo que llega como Mick Jagger llega un nivel que ya cuando ya llegas al nivel 10 dices llegué al nivel 10 estoy vivo y le empiezas a bajar al 9 o 8. Por ejemplo, Mick Jagger ahora que tiene como 80 años se ve súper bien y él dice no mames es que yo toda la droga me la metí hasta los 40 y tantos años droga, alcohol y ahora pues el vato es vegetariano hace yoga y está sano y está sano porque dicen no, es que yo toqué fondo pero hasta decir basta de los excesos güey de hecho dicen que el guitarrista de los Rolling Stone ahí es el mito urbano que aspiró las cenizas de su padre güey en un trip ¿supieron eso o no? No, amigo no manches ¿cómo se llama el guitarrista de los Rolling Stone? Permíteme te investigo yo ya tenía otra nota pero ya la sabré chécate esta noticia el guitarrista de los Rolling Stone en los 70 en una fiesta así ya sabes you know what I mean sexo, drogas y rock and roll Sabatán en su trip que agarró las cenizas del papá las puso así en un Kate Richards no, el otro ok las puso en un espejo Mick Taylor sí, creo que sí aspiró a las cenizas de su papá locotrón imagínate o sea a ese nivel de fiestas locas pero llega su momento en que pisas fondo o no sé si piso al fondo pero ya hice todo lo que tenía que hacer y ahora empiezo a bajarle y tener una vida más sana soy fiel a mi esposa menos drogas más ensalada más fruta más verduras y ya Mick Jagger el ejemplo a seguir fíjate que aquí viene como bien comentaba hace rato como que más preguntas dice él ¿quién se fumó las cenizas de su padre? fue el guitarrista Kate Richards ah, Kate Richards que es el más conocido el otro la verdad no lo ubicaba es más tranquilo dijo en una entrevista que aspiró las cenizas de su padre mientras estaba drogado o sea lo confirmó informó por la noche el martes un diario británico esto en el 2007 te pongo otro amigo otro amigo otro reel exitoso Diego Rivera comió carne humana antropo Diego Rivera el ex de Frida Kahlo sí comió carne humana ponlo ponlo amigo Diego Rivera y él él lo sí él lo lo confirmó él dijo sí comimos carne humana en un triplo cochón y comieron carne humana ok aquí lo tengo amigo aquí lo tengo el heraldo de México fue una fuente confiable amigo ok no tanto como tu fuente pero de qué dice Diego Rivera sí confesó haber comido carne humana el actor defendía esta práctica sobre la cual indicaba había un prejuicio por parte de la sociedad tiene cara de que sí se comía carne humana sí se veía medio bueno pues el personaje también reluce por las peculiaridades alrededor de su vida su inclinación por el comunismo su relación tormentosa con Frida Kahlo su reverencia y algunos bueno ya si lo hablamos de Diego Rivera pero ah sí aquí está mira hay una en la autobiografía autobiografía del autor mi arte mi vida hay un apartado llamado un experimentado el caníbal donde relata en menos de dos páginas su contacto con la práctica de la que aseguraba haber sido juzgada de forma irracional bajo el sustento en la superstición porque comió carne humana pues de acuerdo con el autor durante la etapa en la que se dedicó a investigar sobre la anatomía humana en la facultad de medicina tuvo contacto con un texto en el que se hablaba de un experimento francés en el que se daba a conocer perdón que se daba de comer carne de felino a los gatos con esta dieta los animales crecían más amigo tú que tienes gatitos y aparentaban tener más salud esto indica el autor lo llevó a replicar este aprendizaje con otros seres vivos al ver que funcionaba él y un grupo de colegas decidieron pasar al siguiente paso y alimentarse con los restos humanos de personas que se encontraban en la morgue la mayoría de ellos se los comían sin salsa no es cierto la mayoría de ellos había llegado al lugar por perder la vida de una manera violenta y por lo tanto estaban más frescos sanos y limpios que lo de las personas que habían fallecido por alguna enfermedad o por vejez ¿cuáles eran sus partes favoritas? ¿quieren saber amigo? yo me voy por una pechuga bueno el resultado es que yo fue importante debido a que descubrió que sentí una predilección por los restos de las mujeres rico carnita más blandita ¿no? sobre todo las partes como los pechos las piernas y el cerebro oye o sea si se echó todo el buffet ¿no? en la obra confiesa también que consumió costillas empanizadas nunca hizo mención de por qué no le gustaba el sabor de los hombres o que que extraña que si comenzó en vez de ser joto o que lo hacía inferior a su gusto de las mujeres el esposo de Frida Kahlo creía que cuando el hombre alcanzara un desarrollo mayor podría entender esta práctica y llevarla a cabo ya han pasado algunos años y no ¿te sabías eso amigo? no amigo no la verdad que no no tenía ni idea si me agarró en curva eso y fíjate que él no se me figura alguien como tú dices que ha estado en el nivel 9 de cosas raras o de poder digo porque era famoso en México no estamos hablando de alguien a nivel mundial o como los ejemplos que poníamos más si quizás su fama se fue incrementando una vez fallecido como locura yo creo que lo suyo más que poder adquisitivo era como una locura como los artistas pues que estén en un trip bien como tú amigo por ejemplo por ejemplo Vincent Van Gogh comía pintura amarilla porque el amarillo para él le daba como alegría y como el vato tenía depresión pues comía pintura amarilla para y Van Gogh es el que nunca vendió un cuadro hasta que murió ¿no? sí él es o Dalí no él es y se cortó la oreja y se le regaló una prostituta así como como acto de amor y tómatelo regalo y por más intentos que hacían no se podía suicidar ah esa parte no me la sé sí amigo deja te investigo deja te investigo no sí podrías usar chat GPT para empezar a preguntarle a ver pues tú tienes el de paga y todo ay Benito otra vez dijimos que es Van Gogh Vincent Van Gogh tú dices que se trató de suicidar más de una ocasión yo no sé no me la sabía intentos de suicidio vamos a ponerle no este programa va a estar más censurado va a estar más baneado pobre pobre de nuestro invitado que ya ni la vuelta ay 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 señor mío ah ah mira chat GPT me puede decir dice esto puede violar nuestras políticas ah y no hay registros exactos de cuántas veces intentó suicidarse se sabe que padecía graves problemas de salud mental que incluyeran episodios de depresión ansiedad y alucinaciones su intento de suicidio más conocido y trágicamente exitoso ocurrió en julio de 1890 cuando se disparó en el pecho en el pecho que raro quien se disparó en el pecho con razón tuvo tantos intentos como que como que no no latinaba lo suyo no era eso si como que no tenía muy claro cuál sería la mejor manera si efectivamente ese fue la la el intento final el disparo en el pecho pero déjame estoy sigo investigando amigos sigo investigando aquí lo tengo aquí lo tengo pero no lo encuentro eh eh el disparo una incógnita perfecta proyectil no alcanzó sus órganos vitales pero ella se tardó entre 29 y 30 horas en morir eh ya la pasó mal mientras tanto si quieres si seguimos hay un dato digo aprovechando Chachi Piti fíjate que hay un dato curioso este sus papás tuvieron dos hijos llamados exactamente igual Vincent Van Gogh ay no si que triste no nació exactamente un año antes que él y murió al poco tiempo es como como con las mascotas no mames es como nació que un año antes y murió poco tiempo no mames este como como le cargas el destino al vato si o sea dijeron vamos a poner el mismo nombre como cuando todos tus perros se llaman Firulais o Chicle ya habían pintado del cuarto que decía welcome Vincent y dijeron no pues ya para que imagínate oye los premios Oscar ya están antes de entrar a los Oscars amigo y ahorita sigo con lo de Van Gogh tengo una nota que le va a encantar a Benito porque él es muy fan de Diego Ruzarin te suena si te suena pues tenemos que es trending topic están desbaratando ahorita si dicen que es el ejemplo perfecto de como una persona puede decir o escribir muchas palabras sin transmitir una idea clara fíjate que lo hacen por una que pasó ahí Benito la verdad para frasearlo está muy complicado porque fue una expresión bastante digamos compleja pero tienen un programa con Roberto Martínez que se llama El Tren donde van bueno aquí lo tengo el audio está bien escúchalo y dime que lo pongamos a ver aquí la producción no lo está mandando la constitución yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de una de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto si tiene algo de natural necesario no yo tampoco no sé que estás tratando de decir yo lo que estoy diciendo es que la constitución bueno lo entendiste amigo no amigo mira creo que algunas veces las personas tratan de de empatar palabras o conceptos complejos para verse más inteligente esa sería mi respuesta fíjate que justo ese que reaccionó de no no te entendí es su hermano pero si es viejo si es viejo y porque hasta ahorita lo están desmantelando ya lo estaban haciendo pero hace mucho tiempo es que ganó el premio al más mamado como que revivió revivió este justo porque quisieron hacer ese premio y como que a lo mejor ya llegó a más gente la realidad de las cosas es de que en el inicio muchos filósofos porque es tema acá medio heavy quisieron como reinterpretar lo que dijo russarín y así videos de 10 minutos de que significa y todo el cotorreo la verdad cuando escuchas ese podcast pierde bastante peso su comentario porque estaban hablando de por qué a él le gusta el gator de mora azul y esa fue su justificación a grandes rasgos a eso contestó o sea estaban hablando del gator sí ese era el tema de conversaciones en ese momento pero te digo es algo bastante curioso porque te digo su carnal es alguien acá muy letrado y pues tampoco le siguió el cotorreo pero pues bueno oye me siento muy triste porque yo sí recuerdo que Vincent Van Gogh intentó suicidarse muchas veces y no podía de hecho hay así hasta chistes pero no lo encuentro no lo encuentro amigo pues Chargy Pitino me quiso decir y si lo preguntas en google no en google estoy en google pero bueno vamos a dejarlo este oye por ahí para después me estaba comentando como que ya están comenzando los rumores de las mejores películas para el oscar ah sí 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 oye paréntesis la de Godzilla minus one me dijiste que no no güey yo le quería ver no pudiste porque no pudiste no pinche gente esta película es japonesa es japonesa y este y está súper buenísima de hecho al parecer va a estar nominada al oscar como película con los mejores efectos ah sí neta tienes la lista de las nóminas mira me llamaron un día por teléfono me llamó James Oscar y me dijo oye acá chistón entre nos fuiste a ver la de Godzilla dije no oh me dijo oh my gosh maybe estará postulada con the best movie ah en serio sí me dice ok thank you James Oscar parafraseando parafraseándolo ahorita checamos la verdad es que ahorita chileno ya me metió en un problema porque no encontré la nota lo vi por ahí en tiktok sin embargo ya le pregunté a Chachipiti podemos discutir mira las películas más notables según Chachipiti dicen Barbie de hecho estábamos teniendo una calurosa la van a nominar como mejor película acuérdate teníamos una calurosa discusión al respecto porque según chileno va a ganar mejor película yo lo la van a nominar por todo toda la otra de lo que representa el feminismo que representa y eso malísimo otra película también muy escuchada es Killers of the Flower Moon de DiCaprio y Scorsese no sé si la vieron cuatro horas me quedé con ganas me quedé con ganas no sé cuando vi que duraba tres horas llegar no la vieron ninguno de los dos yo no es buena no tuve la fortuna de verla en IMAX pero pues hubiera valido bastante la pena está también Oppenheimer ya la iba a ver la iba a ver pero de repente empecé a escuchar como muchas referencias que estaba bien lenta y dije Oppenheimer ¿no la viste amigo? no la tengo ahí la tengo para verla ahí mira yo soy muy fan de Christopher Nolan y esa película pues es ahora sí que una más de mi lista de favoritas ¿en serio? de Christopher Nolan pues no de mi repertorio pero sí de Christopher Nolan me dijeron que estaba lenta ¿no está lenta? sí de talento pero la verdad no se siente tanto pues yo la verdad el tema de la música los efectos la historia todo se me hizo al principio es medio confusa porque te sacan ciertas escenas como de antes y presente pero la verdad está muy buena amigo además sí reventaron una bomba y todo para la película sí sabía ¿no? una bomba nuclear real a ver cuéntrale gente yo sabía pero cuéntale gente reventaron una bomba no te creas Digo, Nolan es muy conocido Por no usar efectos Especiales, le gustan mucho los efectos Prácticos, de hecho En la de Inception hay una escena donde se ve Como que van corriendo en la pared, no sé si la recuerdan Eso es tal cual Un pasillo Que recrearon para hacer ese efecto En este caso, tal cual O sea, en el desierto de Arizona Si no me equivoco, conseguí una bomba nuclear Y la reventó Sí, correcto No generó daño, ni mucho menos Pero se ve muy, muy, muy heavy Sí, esa escena está brutal, amigos Está brutal como la llevaron a cabo Yo la verdad, si no la han visto, sí la recomiendo Ok, ¿cuál más estaría nominada? Mira, la verdad es que no la subí Es Past Lives Esa es una y la otra es Poor Things Son las otras dos De hecho, Emma Stone está en la de Poor Things No tengo idea de qué trata Pero vi que estaba muy bien caracterizada Supongo va a estar a mejor actriz Y de hecho También este Ya encontré las de Mejor Actor Ok, Mejor Actor Bradley Cooper Cooper Cillian Murphy Bradley Cooper por la de Maestro Que está en Netflix Que dicen que es mala No salió en el cine No Netflix ya está integrada a los Oscars Yo creo que sí No No hacen una onda de que Según recuerdo Los Oscars tienen cierto requisito Creo que a lo mejor que se exhiba en cinco salas De hecho, uno de los requisitos es que la película sea exhibida en formato sin ensalas Ese es uno de los requisitos Pero lo hacen así súper petit Para cumplir Y ya lo estrenan en Netflix Bradley Cooper De hecho, el otro día estaba viendo un análisis bastante curioso De cuando se nota cuando un actor quiere llevarse el Oscar a mejor actor En el caso, por ejemplo El año pasado El que estuvo de Elvis No recuerdo cómo se llama Ah, sí, sí Es muy común que digan Todo su tiempo de preparación Y no Como el Jared Leto en Joker ¿No? De no Este Hacía bromas De llevar ratas Ajá Bueno Este Bradley Cooper es un ejemplo clarísimo Porque ha platicado tantísimo De toda la preparación Y Fue el director De la misma película Ok Entonces Pues se hace Adelgazó demasiado Hace brillar ¿Y qué película es esa? ¿Cuál es? Maestro ¿Y de qué consiste? Habla Es la biografía de un director de orquesta Ya Así suena bastante ¿Es una historia real? Ajá La biografía tal cual ¿La viste? El año No, no la he visto todavía No tengo Netflix Este Es que subió mucho de precio Está Júntate con el chileno Él tiene todo pirata Te vamos a pasar una cuenta Una cuenta Con Roku De hecho, similar a otra de Cate Blanchett Del año pasado Exactamente Me imagino va a seguir una Aguanté hasta 50 minutos de la pinche película Mala Yo la vi justo Pues lenta No, sí, la verdad es lenta ¿En qué momento esta cosa se va a poner buena? Llevamos 50 minutos ¿En algún momento tiene un twist? Nada Y es la típica La misma historia No recuerdo si ganó mejor actriz Pero es la típica historia De la actriz Que se quiere llevar el Oscar ¿No? Porque dijo de no Y aprendí alemán para la película Y tiene sus diálogos Y todo ese rollo Y es muy común Pues entonces En esta ocasión Es Bradley Cooper El año pasado Fue este brother de Elvis Curioso porque ya hay un nuevo Elvis No sé si lo habían visto No Salió la película Ahora no de Elvis De la Que era esposa de Elvis La Linda ¿Cómo se llama? Mary Linda Presley ¿Cómo se llama? La que murió fue su hija ¿Supieron? Sí, sí, sí La que se casó con Michael Jackson Priscila Priscila Es que le decíamos Priscila Priscila En esa película sale otro brother Que dicen que le fue mejor O sea Hicieron ahora la película de Priscila Presley Ajá Ya salió o va a salir? Ya salió en Estados Unidos En México En México al parecer todavía ¿No? Pero Hicieron esa comparativa Porque Jacob Elordi Que es el Elvis Nuevo Por así decirlo Fue un papel más para él Malón No, dicen que fue muy bueno Que fue muy buen Elvis Pero para él Butler Se me olvidó Cómo se apellida Pero bueno ¿Gerard Butler? No, no es Gerard Butler Bueno, el otro actor Ah, el que vimos Sí, sí El que estuvo en los Oscars Sí, que quería Digo, la verdad No tenía oportunidad Porque estaba contra el de Austin Butler Austin Austin Butler Este, estaba contra El de la ballena Ajá Que pues era Enganable Sí, claro Era enganable Pero era alguien que Brendan Fraser Ese mero Que se vendía bien cañón ¿No? El Austin Butler Entonces Ese es un ejemplo ¿No? Oye, que Austin Butler Salió ¿Botler? Sí, Butler ¿Va? Este, salió En una película De risa ¿No? Familiar de los extraterrestres ¿Cómo se llama? Vecinos extraterrestres O vecinos No me acuerdo Y pues bien morrillo Bien insípido Así como que nada que ver Después estar ya Sí se ve que se esforzó ¿No? Para él Sí, pero ya Hasta ahí llegó ¿No? No ha hecho ya nada Pues nada Ahora también tenemos a Cillian Murphy En Oppenheimer Este, mejor actor Ok Leonardo DiCaprio En Killers of the Flower Moon Fíjate que es un papel Que nunca había hecho DiCaprio Entonces eso Bueno También tiene ahí el de El que se llevó el Oscar No recuerdo la película Que es un papel bien diferente Ajá The Revenant Ya Este, donde come carne de caballo Una cosa así No sé si llegaron a escuchar Ese dato curioso Pero eso pasó ¿Cuál? En la The Revenant Hay una escena No te creas No comió Se metió a un caballo Sí, sí, sí Sí la viste Es real Es real esa escena Se metió a un caballo muerto De verdad Sí, 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 eso es real A la bestia Como Star Wars Cuando el bato se mete O sea Ajá Para sobrellevar el frío ¿Se mete a dónde? De Star Wars, amigo Se mete adentro de un animal Como un caballo Ajá Estaba la nieve Con su sable láser Le abre la panza ¿Y también era de verdad? Sí, no Sí, porque Star Wars es verdad Eso es un hecho bellísimo Y se mete Y ahí sobrevivió Luke Skywalker Era Luke Creo que era Luke Skywalker Sí, era Luke Wow Y pues bueno Ya en realidad No hay mucho Más allá de esos Actores Ahora sí que Eugenio Derbez ¿En qué está nominado Eugenio Derbez? Eugenio Derbez Me parece que nada Que sí salió una película de él ¿Eh? Historia real De esta chavita Que De escasos recursos Que era muy destacada En sus estudios Salió en la revista Times Creo No sé en cuál Una revista internacional Porque Ahí en su ciudad En su pueblo Realmente Todo el nivel Escolar Estaba por los suelos ¿No? Entonces Este maestro Interpretado bueno Eugenio Derbez Se da la tarea De ir a ese pueblito A rescatar A todos estos chavitos Y enseñarles De una manera Atractiva Y se da cuenta De lo destacada Que es esta alumna Que literal Pues vivían En la pobreza total ¿No? O sea En un Eran pepenadores De basura Creo que vivía Con su abuelo Su abuelo ya estaba Muy mayor Y enfermo Y demás Y este Y él le ayuda pues Y compite Así a nivel mundial Y ganó el primer lugar Y todo ¿No? No le suena para nada Es la película Que hace poco se estrenó Hace como unos dos meses Sí De Eugenio Derbez No la he visto No la he visto Lo que sí Creo que le jugó Un poquito un contra Fue que justo Cuando estaban estrenándose La película Salió esta declaración Donde él decía Que no les pagaba A los jóvenes Ah ok Que estaban iniciando Y que trabajaban con él Sí que le malinterpretaron También un poco Sí que la gente satanizó Lo que comentó Eugenio Derbez Pero mijo Eso es lo más normal O sea yo Aquí en el mundillo De la comedia Tú trabajas con comediante Les abres su show Y mijo O sea no te pagan nada Güey O sea si te dicen Oye Vente a abrir mi show Aquí a San Diego O a tal lugar Pues ahí está La opción Tú te pagas tus vuelos O tu camión Tú te pagas tu hotel Pero me abres mi show 15-20 minutos Y ahí te guacho Es como lo más normal Radical Se llama la película Tú la viste Yo la vi La verdad Sumamente recomendable Aparte que es una Para Oscar Historia real Pues no sé si para Oscar Quizá no Pero vale la pena verla Te digo sobre todo Que es una historia real Y da mucho mensaje Pues de lo mal Y terrible que está la educación Perdón En México ¿No? Como te acuerdas Esta documental Que hizo este chavo Este periodista Loret de Mola ¿Cómo se llamaba esta película? Que hizo como película documental Que se estrenó en el cine, amigo Donde hablaba de la educación No, te acuerdo Yo fui a verla al cine Pero en fin La gente que no está escuchando sabe Ah, mira Es Paloma Noyola La niña Paloma Noyola Que es de Paloma Noyola Son Líe Es de Matamoros Y pues se hizo famosa Porque obtuvo el primer lugar nacional En matemáticas Dentro de la prueba enlace Así arrasó Pues con los puntos ¿No? Entonces Ella es la niña que inspira Esta película Oigan Otro trending topic Es Mickey Mouse, amigo Hoy sí Cuéntanos, amigo ¿Sabes por qué o no? Sí, porque ya Disney Perdió los derechos De exclusividad Cien años Cien años Es lo máximo permitido No pueden renovar Sus derechos Así que si tú No estás escuchando En cualquier parte del mundo Y quieres hacer El café Mickey Mouse Lo puedes hacer Ya puedes imprimir Camisetas de Mickey Mouse Puedes vender Cosas de Mickey Mouse Puedes hacer una película De Mickey Mouse Villanos La película de Mickey Mouse Como Winnie Pooh Winnie Pooh Winnie Pooh sangriento Que la vi La vi Dos, tres Dos, tres Yo no me atrevo a verla Se me hace que está muy mala ¿No? Sí Churrazo Pero bueno Pero Mickey Mouse Winnie Pooh Yo no sabía Me informé Leí mucho Winnie Pooh estuvo registrado Un año antes que Mickey Mouse Ah, poco Por eso es que ya pudieron usarlo O sea Ya podemos hacer cosas con Mickey Mouse No, pues por eso salió esa De Winnie Pooh sangriento Pues porque Lo pasaron los cien años Y de hecho Yo pensaba Decía ¿Cómo habrán Comprado los derechos Para hacer esta película De Winnie Pooh Pensaba yo No, pues ahí está No, sí De hecho también ¿Has escuchado ese mito urbano Que dicen que Winnie Pooh Son tres tipos De enfermedades psiquiátricas? Sí, sí Yo lo he escuchado No lo tengo muy desarrollado Pero quiero que lo investigue Por favor amigo Es que en Winnie Pooh Hay tres personajes Está Winnie Pooh Está el tigre Está el burrito Y no sé si hay un cuarto Pero cada uno Representa como una enfermedad mental Uno es la depresión Wow El otro es la La ansiedad Y el otro no sé qué es No, ni idea tenía Ay amigo Pero mientras buscan Quiero felicitar a todos los policías Puesto que hoy es el Día Internacional del Policía Digo, hoy dos de enero Lo van a ver El cuatro de enero Me quedé sin dinero ¿Por qué? No, no, por el Día de Policía Ya lo tengo Ya lo tengo Dicen Winnie Pooh Representa el trastorno De déficit de atención Ok Piglet representa la ansiedad Ejor ¿Quién es Ejor? La depresión Igor Igor El burrito Ah Es que está como Igor Es que Benjiro está leyendo en alemán Amigo Lo va a traducir en un momento La depresión ¿Y Tiger? ¿Se llama Tiger? Tiger, sí Tiger Tiger ¿No? No Tiger, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ¿Ves amigo? Guau amigo ¿Cómo sales tanto? Amigo Oye Platícanos de este actor de Parásitos amigo Oh Si el vato se suicidó Eso estuvo triste ¿no? Seguimos diciendo palabras para que nos van a ir Busca amigo el nombre del actor de Parásitos por favor Benji Yo lo busco en lo que platica Sean Ponchin ¿Yang, yang, yang? ¿Pero cuál? ¿El protagonista? Uno de los protagonistas de Parásitos Mira Digo no sé si sabías pero ya me lo dibujo acá Ah ¿Qué te dibujó? A Winnie Poo De hecho, curioso porque Chan GPT no te hace nada con derechos de autor Ah, entonces Pero Winnie Poo ya no tiene A ver, ahora con mi caos Oye, oye No, el, el, el Estos últimos días del año 2023 se suicidó uno de los actores de la película Parásitos Un actor coreano con el cual tú me estás buscando el nombre Sí, amigo, se llama Lee Soon-kyun Lee Soon-kyun Quien interpretó en la película de Parásitos a Park Donk Ick Pues que era el protagonista básicamente, ¿no? Yo creo ¿No? Sí Sí Y resulta que él estaba siendo investigado por uso de drogas, amigo Ajá Pero uso de drogas Y lo más fuerte Eso Uso de drogas Pero lo que vendría siendo como muy, muy normal O sea, creo que era marihuana O sea O sea, no era algo del otro mundo No era nada del otro mundo Para la gente que vivimos aquí en Occidente Pero es que allá está todo muy crucificado Es que en Corea del Sur está todo Está súper Más Uy, dejó dos hijos, ¿eh? Dejó dos hijos, amigo Sí No, por ejemplo, en Corea del Sur tampoco puedes lucir tatuajes La gente no puede hacerse tatuajes Así que imagínate, amigo Estaba siendo investigado y todo Y se suicidó en su carro En su carro Se disparó Pero ya es un hecho confirmado ¿Cómo fue? Creo que puso Creo, al parecer Puso como la manguera en el tubo escape Ah Como en las películas Como la de un vecino gruñón, ¿te acuerdas? Es que el vato era actor Pues dijo, quiero morir con malas películas Boom, ahí está Muy mal suicidio, ¿no? Yo creo Pues no sufres mucho, sí Como que te quedas dormido ya, ¿no? Pero sí, efectivamente Era investigado por la policía antes de morir, amigo Sí, amigo Así que, no, pues una lástima Que un actor tan talentoso, pues Y por algo Oye No quiero decir cotidiano Pero por algo, sí Hablando de este, del escape Y de la gasolina De un carro No hubo gasolinazo, amigo Supiste que estaba Fuerte la noticia De que en enero Ya iba a arrancar ¿Y no hubo? El gasolinazo Y no Hasta el día de hoy Dos de enero, insisto Oye No ha habido Decían que iba a llegar hasta 30 pesos el litro Pero creo que hubo un Hay una ciudad en México Que está con desabasto Y estaban los huachicoleros Vendiendo ahí mismo En la estación de Pemex Vendiendo gasolina Eso ya es un descaro Neta Así, amigo Monumental Oye, pero sí Aquí, por lo menos Aquí en Mexicali Baja California Hoy lo constaté 21 pesos y cachitos Está el litro Y bueno Ya estuve viendo en Twitter Y en diferentes Ciudades Veracruz Y lo vi ahorita Está también En su precio habitual No hubo tal gasolinazo Ok, está bien ¿Cómo ves, amigo? No, está bien Digo, a ti ni te apura No te gusta manejar, ¿verdad? No, no me gusta manejar Yo, Didi, taxi Pero sube, ¿no? El precio de Didi Si ocurre ese tipo de situaciones Didi, camión, caminando, bicicleta Eso es lo que es mi amigo Oye, no sé por qué razón También Margot Robbie Es trending topic Pero me imagino Por el tema, pues, de los Oscars Están recordándola Pues por Barbie, ¿no? Yo, Tonya Me imagino que por Barbie, ¿no? Por Barbie Están recordando a John Travolta No, a Yo, Tonya Uy, ¿vieron esa? Uy, la bici está buenísima La morra debería haber ganado algo Ganó algo Me imagino que debería haber ganado Pues con la de Yo, Tonya Sí ganó Oscar, ¿no? ¿No ganó? Creo que no Me suena que sí Sí, este, le fue muy bien Según yo, Margot Robbie No, no tiene Oscar ¿Nunca? No, según yo no Ahorita lo investigamos Miren, chequen Miren Vayan y busquen la película Yo, Tonya Es donde ella interpreta A una competidora de patinaje Que viene de una familia Bien disfuncional Su mamá le hace bullying Una cosa atroz Y ya cuando llega Como allá al nivel de Olímpicos Creo que tiene problemas Con su entrenador Si o no, recuérdame Benji Tiene problemas con su entrenador Y A ver, desarrollalo Y ya te voy a corrigir Eso, eso Y tiene esos típicos amigos Que son como bien idiotas Su novio Era su novio Súper enfermo No, y también tenía un amigo El gordito Sí, sí El amigo del novio Sí, como que esos Esos vatos que viven En el Subterráneo de la casa ¿Cómo le llaman así? En el sótano En el sótano Y que vive Pensando en teorías de conspiración Y que ve muchos videos Como defensa personal Y que Pero Pero no sabe Tonto Que se creía Su guardia de seguridad, ¿no? Sí Termina matando una persona Y todo Así que No, es una película Y es historia real, ¿sabías? Y lo peor es que es historia real Y dices, no mames, güey Si es una historia real Está buenísima Sí Este Fue una de las primeras Patinadoras que hace un Como un giro No sé cuánto Que creo que ya Muy, muy buena Creo que ese giro ya ahora está No está permitido Por el nivel de riesgo Que representan los competidores O sea, es una Buen Chingosísima ¿Tú viste esa película? No la he visto Ah, bueno, básicamente Digo, no es spoiler De eso trata Le rompen las piernas A su competidor Sí, estuvo nominada al Oscar Con esa película Con Tonya Pero no ganó Con Tonya No ganó Repíteme esa parte Que esa parte se me ha olvidado ¿Le rompen las piernas? Le rompen las piernas A la A la A su Cristiano Ronaldo Siendo ella Messi Sí Le rompen las piernas Su guardia de seguridad Para que no competiría Es que Te platito Haz de cuenta que Que Digo, y esto A lo mejor No va a ser spoiler No me voy a ir a detalle Pero Amenazan de muerte A Tonya ¿No? Y ellos creen Que fue la competidora Que le quiso jugar una broma Entonces Lo que decía Chileno Tiene acá El compa ese Tarado Este Que tiene teorías De la conspiración Y la madre Y deciden hacerle La misma broma A la A la morra esta ¿No? Y le mandan la cartita De no Te vamos a matar Y este güey En su mente Como que lo cree en serio Entonces va Se mete a donde Estaba entrenando Y con un bastón De esos de policía Le rompe las rodillas A la morra Neta Si este Ya mucho tiempo después Hacen investigaciones Y todo Porque obviamente No pudo competir Contra Tonya Y Tonya ganó Hacen Hacen investigaciones Y pues resultó culpable La Toña La Toñita Bueno Resultó cómplice Y al otro güey Pues lo metieron a la cárcel Si no me equivoco Pero La voy a ver No La actuación de la chava La actuación está De hecho por ahí Hay unos videos En donde ponen La película Versus la imagen real De la competición Y en donde La muchacha La Margot Robbie Hace los mismos gestos Sube el pie igual Se abrocha Las agujetas igual Y la gente decía Margot Robbie Debió ganar El Oscar Por esta película Pues igual que Astlin Astlin Butler ¿No? Con Elvis Había una escena En un videoclip Que hizo Elvis En su momento Donde lo replicó Idéntico Deberías de verlo Ahí en TikTok Que te gusta mucho La red social Vamos a buscarlo No, no, no Hay muchas cosas buenas Pues por la de Toña Se llevó Este Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Nominaciones como mejor actriz O sea en diferentes ¿Qué año fue? Saga Awards Los Oscars En 2018 Los Independent Spirit Awards Los Critic Choice Awards Y los Que ese sí lo ganó Oye, tengo una duda Y Babta Maggot Robbie Me imagino que utilizó Doble de cuerpo Cuando hizo el logo De Wall Street ¿O no? No No mames No, no es doble de cuerpo No usó doble de cuerpo Tiene un cuerpazo amigo Porque No, pero es que Ella puede decir Todavía no era tan conocida No mames Ahí se hizo conocida A veces hay que enseñar Carnita Para hacerte más conocido ¿En serio es ella? Sí Uy papito Pásame la Lugridem Y los Whitey's Que esta noche Ay Y hablando Bueno Ya veo que les gusta el cine Les voy a practicar Ya veo que les gusta el porno Pensé que iba a decir algo así Sí Su desnudo fue totalmente real Sí No usó ninguno A la vez Perdón Las películas más esperadas Para el 2024 ¿Ya tienen idea De qué se trata esto o no? No Deadpool 3 amigo Uff Ya buenísimo ¿Si eres fan o no? Sí O te vale mal De hecho tengo una camisa de Deadpool Que ya no me queda Porque estoy bien mamado Pero tengo una camisa de Deadpool Pues va a llegar el 26 de julio Casa Fantasmas Imperio Helado Esa yo tengo mucha expectativa Mira Es que me gustó la última Casa Fantasmas Fue buena Fue buen tributo le dieron Fue maravillosa O sea mira Eso es como para dejarlo ahí Y te vas así lentamente Pero la pregunta es ¿Puedas hacer algo igual o mejor Que la última Casa Fantasmas? Yo pienso que va a estar buena amigo Yo creo que va a ser una continuación Yo pienso que es una franquicia Que si la lograron revivir bien No como la Casa Fantasmas con mujeres A mi no me gustó No por ser mujeres La historia en si no La pregunta es ¿A alguien le gustó esa película? Yo no la vi No no la ve Pues quizá las mujeres Porque sale Chris Hemsworth Su papel es de idiota Guapo Guapo Esa se estrena el 29 de marzo Oye Ok ¿Qué más se viene? Tenemos otra amigo Tenemos otra Tenemos la de Dune Parte 2 Malísima la 1 La 1 malísima Y fíjate que mucha gente la ama Es de esas de La amas o la odias Esa se estrena el 15 de marzo Este chavo Timothy Chamalet Que le ha ido bien Acaba de salir la de Willy Wonka Nominado No lo hablamos No lo hablamos Porque no lo mencioné Pero según yo Si es de los favoritos De los favoritos Con la de Wonka Si Ok ¿Ya la vieron? No No ¿Te llama? ¿La quisiera ver? No me llama la atención ¿Te gustó la de Johnny Depp Sin albur? Tampoco No, ni a mí tampoco me gustó A mí sí A mí sí Bueno Gladiador 2 ¿Qué hubo? ¿Si la sabías? Gladiador 2 Sí, con los mismos actores ¿Sí sabías? Gladiador 2 Y el mismo director Estamos hablando de la De como con De Gerard Butler No mames Y Ridley Scott de director No mames ¿Y qué va a estar haciendo ahora? El vato Está bien gordo Bien Sobre el peso Todo La última que vi de él Fue una de Road Rage Bien loco Ajá Buenísimo Ah Sí Sí, que se pelean Como en la carretera Sí, esa es de las películas Que te puedo decir Que sí me alcancé a estresar Sí me sudaron las manitas Sí, güey Si no la han visto Véanla ¿Cómo se llama amigo? Para que la gente Es este ¿Cómo se llama? Es que me sé el título en inglés Déjame ¿Qué es lo que yo lo encuentro? Road Rage Road Rage Que es como se le llama Ira de carretera Mira, se llama Fuera de control Ándale Yo la vi en Amazon Prime Es del 2020 Y está bastante buena Pero Russell Crowe ¿O quién dijiste Que va a salir Me confundiría Russell Crowe Russell Crowe Russell Crowe Pero igual está gordo Está súper gordo Pero en esa es Ahí es Jaras Butler ¿Verdad? Qué tonto ¿O es Russell Crowe? No, va a ser Paul Mezcal Va a ser Lucius Va a salir Ah, pero sí sale Aparentemente Nelson Washington Va a salir Este chavo Barry Keoghan Que sale ahí Del Guasón Aparentemente Va a ser el nuevo Guasón También en Batman Él está nominado Mejor actor Por la de Pedro Pascal Saltborn No podía faltar Pedro Pascal Amigo, tu paisano Que está en todo Lo único bueno Que ha hecho Chile Pedro Pascal ¿Es chileno? Es chileno Juraba que era hondureño Un rollo así No, pues no Guatemalteco Ah, esa es Oscar Isaac Oye, pero no, no, no ¿Qué más estrenos hay? Pues es que ¿Cómo va a salir Russell Crowe? Sí, según yo lo habían puesto Sí, se murió Bueno, ya A los que no han visto Gladiador 1 Lo estoy spoileando Ah, pues ya sea Otro mundo la ha visto Y quizá la vieron Y ni se acuerdan, güey No manches Me sorprende a ti, Benito Y más de mí Que estaba cayendo en tu juego Entonces a lo mejor La confundí con Constantine 2, ¿no? Va a ser Ahí sí sale Keanu Reeves Pero a lo que sí le atinaste Que va a estar Escrita Bueno, dirigida Por Ridley Scott Así como dirigió La 1 En el 2000 O sea, 24 años después Y fue escrita Por David David Scarpa Y está protagonizada Por Paul Mezcal Denzel Washington Joseph Quinn Fred Hedginger Pedro Pascal Entre otros, ¿no? O sea, a lo mejor Sale de su hijo Quizás Pedro Pascal Oye, ¿y qué más estrenos? 2024 de cine, amigo Quería ver ¿Quién era ese cuate Que le acaban de dar Un peliculón Y no, parece que es Actor nuevo, ¿eh? Entonces, pues bueno Habrá que esperarla Ok Vamos a seguir Como le dijo Denzel Washington, ¿no? Que le empezaron a dar Muchos movies ¿Tú que eres fan De las artes marciales, amigo? Amigo, vamos, vamos Kung Fu Panda 4 Ah, mira, qué bien Oye, bueno Gladiador 2 se estrena El 22 de noviembre del 2024 Kung Fu Panda El 8 de marzo Y hasta aquí mi reporte No tengo más Constantín, dijiste que Para el 2024 no Pero sí está confirmada ya Ah, ok El Señor de los Anillos La Guerra de los Rorrim ¿Tú eres fan De El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿A poco para el 2024? No, no creo Sí, se estrena El 12 de abril del 2024, ¿eh? Ni un trailer Va a ser alguna de esas animadas Que en el caso, ¿no? Yo creo Es una de las salas más importantes Y populares del séptimo arte Para todos los fanáticos Buenas noticias Que la cinta El Señor de los Anillos De la Guerra de los Rorrim Se situará años antes De que comenzara La historia que conocemos La película se estrenará El 12 de abril del 2024 ¿Película? Y bueno, intensamente dos, amigo Esa te la recomiendo La uno, amigo Tú que tienes tantos Broncos mentales Sí, te va a gustar la uno Y pues la dos Yo creo que va a estar buena también Y ya, por último Les quería platicar Nueva demanda en Estados Unidos Contra Gloria Trevi, amigo Tú que eres tan fan De Sergio Andrade De Sergio Andrade, amigo La acusan de abuso Agresión sexual Y complicidad, amigo Uy, seguimos diciendo palabras Síguenos volviendo A los demandantes Por seguridad Se les identificó Solo como yo Jane Doe 4 Y Jane Doe 3 Qué curioso, ¿no? Están relatando Los abusos que sufrieron Por parte de Sergio Andrade Y que habrían sido Encubiertos por Gloria Trevi Así como María Raquenel Mejor conocida como Mari Boquitas La revista Rolling Stone Habría tenido acceso A la demanda La cual se retomó En otros medios Y esta consta De casi 100 hojas En donde Jane Doe 3 Relata cómo La intérprete La empujó A la habitación De Sergio Andrade Además habría esperado Hasta que el productor Terminó de Violin 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 Cuando ella apenas Superaba La mayoría de edad Bueno, pues Ya superaba Porque Ya superando La mayoría de edad Ya es vieja Para Sergio Andrade Porque a él le gustaban Como de 12, 13 años ¿No? Tan joven Amigo Él ya falleció No, no Ahora es Ahora es brother Ahora creo que es pastor Wow Dentro de los detalles Aportados por los demandantes Se afirma que Gloria Trevi Participó de manera voluntaria En actos De varias personas Sin que Recibiera órdenes De Sergio Andrade Quien estuvo preso Preso varios años en México Tras ser encontrado culpable Por las autoridades John Doe 4 Afirma que Mario Boquitas La reclutó Boquitas por unos años Fue esposa también De Sergio Andrade Siendo menor de edad Amigo ¿Sí sabías? No mames Sí güey Siendo menor de edad En 1991 Cuando tenía 23 años Se desempeñaba Como modelo Durante su paso Por el clan Trevi Andrade Los demandantes Habrían sido testigos De la planeación De abortos De varios Abortos De varias mujeres Que se habrían concretado En Estados Unidos Y bueno amigo Ya para que sigo Con el morbo El caso es de que Otra vez Destapan este tema Pero ahora En Estados Unidos Ahí si ya Va a estar más heavy Porque John Doe 3 Y John Doe 4 Van con todo amigo Sale amigo ¿No han visto la serie? Espérate Espérate ¿Será Cosa de dinero? Sí Mira yo lo empecé A ver la serie Que pues No sé Realmente Que tan cierto sea Pero ahí Gloria Trevi Se pinta tal cual Como una víctima Y Un pan de Dios Una criatura celestial Que era muy buena Entonces No sé si a lo mejor Esté cuidando mucho Su imagen ¿Tú crees Que la serie No fue muy Imparcial? Sí Pues ella la hizo Entonces no creo Que sea tan reveladora Porque Está bien hecha O sea Si tiene de repente Tiene buena producción Las caracterizaciones Y todo Porque salen escenas No sé Cuando estaban siempre En domingo ¿Recuerdas de siempre En domingo? Claro Este Y al O sea Con la actriz Y la misma ropa En mi opinión O sea Bien hecha Está bien hecha Está padre Digo no la terminé de ver Porque son de esas series Que son como 400 capítulos Pero Lo que empecé a ver Que yo creo que fueron Unos 15, 20 No unos 15 capítulos Está buena Está buena Está bien hecha Como la de Luis Miguel Como la de Luis Miguel De buena ¿Te refieres? Sí la serie Sí la serie Este Pues sí más o menos Más o menos así Wow Interesante Ok amigo ¿Te gustó Benito aquí? El estudio ¿Te gustó Luma? Fíjate que sí 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 Este Para ser mi primera vez En cabina En 2024 En 2024 Justamente Y creo que ni en 2024 Pero Pues muy bonito Y sobre todo el trato ¿No? Qué curioso Familia Primer podcast De la historia De la precopa Estuvo Benito El primer capítulo Y el De que fue el primer capítulo Del 2023 Y ahora el primer capítulo Del 2024 Nuevamente Y sin querer Sin querer Totalmente improvisado Sin querer Porque el buen invitado Nos canceló Por eso está Benito Pero sin querer El invitado importante No yo Pero bueno Muchas gracias No pero qué rica charla ¿No? Qué rica charla Sí 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 Faltó más alcohol Ahora Siguemos viviendo Sí no pero aquí está Aquí está Vamos a seguir viviendo ¿Bebiste mucho Navidad Año Nuevo? No por eso ¿No? Como estaba No mames Ah estabas maldito La garganta estaba Pero jodiendome Al cien por ciento Por eso mucho antibiótico Pastilla Por eso no bebí Como costumbro hacerlo Sí sí Yo soy de esos Que me duermo en el piso Vomitado Sí sí Qué rico amigo Qué rico Tú Benito Sí no Tú sí 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 Tal cual Como lo describió Chileno Dormido en el piso Vomitado Creo que no alcancé A vomitar Se me escurrió Un poquito nada más Me tragué todo Me lo tragué todo Un pedazo de comida Broncoaspire Eso Señores Amigo Muchas gracias Muchas gracias Por haber escuchado Este programa especial De inicio del año Porque como ya le dijo Benito Dos de febrero Dos de enero Dos mil veinticuatro Siga en las redes sociales De Luma Luma Estudio Si quieres hacer tu podcast Luma Estudio Punto com Punto MX Busquen la página web O nos buscan así en Instagram Yo soy Jorge Chileno MX Muchas gracias por seguirme En Instagram también Qué bonito amigo Benito Un mensaje Motivador Pues digo Nuevamente Muchísimas gracias Por acogerme En el estudio Siempre serás bien Ya una tercera vez Pues significa que va a haber Todavía más A lo mejor como que la primera Es a ver si te gusta La segunda Pues vamos a darle otra chance Y ya la tercera Pues ya se vienen Ya es que nos encanta Así dicen los machos mexicanos Hay que probar una vez Dos, tres Pero ya después de la tercera Dejas de contar O sea Entonces pues digo Ese sonido es agradable Pues muchas gracias Nos vemos Pues ahora sí que En mi próxima venida A Mexical La próxima vez que te vengas Venga Señores Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta este momento De corazón Les deseamos Que este 2024 Este lleno de bendiciones De mucha salud Que todas sus metas Se logren Se concreten Y que disfruten mucho A su familia Que lo sigan disfrutando Cada día No nada más reunirnos En estas fechas Tan importantes Sino la familia Hay que Hay que considerarla En todo momento Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales En todas Como La Precopa Excepto Facebook E Instagram Que es La Precopa MX Mi nombre es Luis Guerrero Muchas gracias Chao Chau 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 Chau